Para los que estuvieron, para los que se perdieron, llega la revancha de un bailazo Ahora, vamos por la segunda parte de una noche inolvidable Mira como baila, sábado, 12 de julio, para despedir, vacaciones de invierno llegan El número uno de Uruguay, dame 5 minutos Lucas Hugo, más la revelación femenina del país En Uqueijo y su banda, y como si fuera poco, la banda del momento, Los Piazoli Una noche que no podés dejar que te lo cuenten, una noche para bailarte todo Sábado, 12 de julio, en la armonía Entradas anticipadas limitadas en Tiosco El Pepe, Provisión El Cruce, en Barrio Anglo en Casa 14 Con familia Los Piazoli, el sábado 12, un bailazo Peluqueijo y su banda Los Piazoli Puede que febrero tenga más de 30 días Lucas Hugo, en la armonía La revancha Y lo vas a perder Y lo vas a perder